Atención con esto, porque él es nacido en San Justo. Lo adoptamos nosotros aquí en nuestra ciudad, por supuesto. 1993 fue cuando grabó su primer trabajo discográfico, de un total de 22 trabajos grabados. Su nuevo disco se llama La Trompeta. Señoras y señores, es el artista elegido por el pueblo, es el folclorista del pueblo. Con ustedes y con nosotros, el Pato Vigalones. La Trompeta La Trompeta Soy de San Justo, soy entrambriano y soy cantor. Traigo el mensaje de mi provincia, acá es la mejor. De mis abuelos, bollero y sangre, todo el fervor. De las chamarras y del candombe con gran amor. Una yurquiza que forma un pueblo bien federal. Junto con Pancho con la delfina y cociartigas aunque oriental. Junto con Pancho con la delfina y cociartigas aunque oriental. Entre el palacio que fue de Urquiza y Concepción, está San Justo donde ha nacido este cantor. Por si algún día va de visita a mi región, se va a dar cuenta que está en mis pagos por la atención. Todos los verdes a mi provincia le dan color. Por eso siento ser entrambriano, ser argentino y ser cantor. El San Justo y ser cantor. El San Justo y ser cantor. El San Justo y ser cantor. Empieza a silbar la sierra Con cada troco que pasa Largándonos a un calito Para convertirlo en tablas El producto del trabajo Solo para comer le alcanza Y en cada clavo una pena Que en el corazón se clara Si no vas trabajando Sin perder las esperanzas Hombre niño cajonero Que aquí el pato te encanta Vamos calandrita, las bonitas ¡Arriba todo! ¡Ya dejé el chocón! Después de largo trajín Bajo el solo con heladas Te veo pasar cajodero Con tu figura cansada Cada gota de sudor Te va quemando hasta el alma Que es la única corona De la gente que trabaja El primer aserradero Casi nadie se acordaba El grande con doce pies Que por el cielo ya anda El sábado llegará Es el día de cobranza Segurita en la serrín Para recibir tu pagar Buenas noches 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 Al tiempo aparecieron A los dos hermanos Del más pequeño Era borrado solo Porque en un juicio Perdió su sueño El ingeniero triste Vio sus castillos Caerse al vuelo Y encontraron al loco Al discutido Al más pequeño Con un marzo Y te decía Gracias al cielo Canten con mis hermanos Aunque mi madre Murió hace tiempo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Qué alegría De estar nuevamente En la fiesta De la playa Gracias Gracias por decirle Si a Concepción De Luruguay Gracias por decirle Si a la fiesta De la playa Es un orgullo Muy grande Para nosotros Estar en semejante Fiesta Gracias Buenas noches Para vos muchachas Es para vos esta zampa, para vos que no entiendes desmorzada en mi campo en madrugada, que no sabes de esperanzas, que me pides que no cantes pues te sientes desplazada, para vos, para vos que nunca pulsaste una guitarra, que no sabes lo que llevar adentro tantas patrias, sentir al pueblo una garganta, que no sabes lo que cantar a la tierra, a un obrero, a un niño o a un niño que te mire con la carina asombrada, para vos, para vos que no sabes el grito macho del hombre en toda mi infamia, y me pedís que no cantes, que ha goblado mi guitarra, no, eso nunca muchacha, eso nunca muchacha, porque antes que vos, antes que vos está mi patria. Te vas, me voy, la senda cruel no se para, dice mi voz, se hace grito en mi guitarra, cuando me duelen las manos, almorzada se hacen grito en mi guitarra, te vas, me voy, y no comprendo por qué, tal vez yo soy, quien no ha venido a querer, pero mi pueblo es mi sangre, eso no lo has de entender, pedime que no te olvide, pedime el cielo y el mar, no, si pedís que no cantes, puedo dejarte de amar, puedo olvidarme de vos, pero mi pueblo jamás, segundita. Adentro vas, tal vez, después, dirás que nunca te amé, mas yo bien sé, lo que me cuesta perder, la huella de tu cariño, pero no puedo volver, tal vez, después, alcance, salve. Gracias. 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 Este es nuestro humilde homenaje. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Una canción que escribimos que lleva el título del último compa, La Trompeta. Vaya tu homenaje grande a todos los héroes de Malvinas, a mi amigo René Tavares, Omar René Tavares, el trompetista que estaba en Malvinas, de ahí salió la canción, vaya tu homenaje a todos los excombatientes, a nuestros verdaderos héroes de Malvinas. Y no nos olvidemos porque murieron un montón, más de mil se han suicidado y más de uno está esperando que el PAMI los atiende y tenga una jubilación digna. ¡Aguante los excombatientes no más! El alma de los jóvenes se han humectado por la guerra. Son dos armas gemelas cuando hay paz en nuestra tierra. Vos que ahora me venciste, no me dejés más vacío de los pocos que me queda. Con ella toqué a silencio y volvé el color de mi bandera. Y se llevó una trompeta que en sus brazos apretaba, acompañando fusiles y muy lejos de su patria. Allí quedó tantos años en un museo en la nada, guardando tantos recuerdos esos que eran de esperanzas. Del otro lado un soldado, ajeno al horror de que manda. No se olvidó de aquel hecho, vio la trompeta callada. Y la tomó entre sus manos, para a sus dueños entregarla. Y la tomó entre sus manos, para a sus dueños entregarla. Y la tomó entre sus manos. Cruzó montes y montañas. Y una mañana subiosa, golpeó la puerta dorada. Se miraron a los ojos, esos que no recordaban. Y le entregó la trompeta. Y le entregó la trompeta, su compañera soñada. Tomar el soldado argentino, donde en escocés allí estaban. Tomó a silencio esa tarde. Y se abrazaron sus almas. Y nunca triunfa la guerra, si hay hombre de Salaya. Nunca triunfa la guerra, si hay hombre de Salaya. Muchas gracias. Y este homenaje, y no es un homenaje, sino una canción. A todos los abuelos que están por ahí. No lo olvidemos nuestros abuelos, los geriátricos. No lo olvidemos nuestros familiares. Porque después los lamentos vienen tarde. Vayan a visitarlos los domingos. No digan que no tienen ganas de ir a visitarlos. Porque cuando uno está enfermo, y cuando tiene una enfermedad y ya tiene una edad avanzada, es muy probable. Pero muy probable que el día que quieran ir, sea tarde. Domingo, Día del Padre. En un asilo de ancianos, hay un abuelo que está al infinito mirando. Son las diez de la mañana, y sus hijos no han llegado. Piensa que será el trabajo, y quiere justificarlo. Quizás llegaron mis nietos, tendrán que hacer el asado. A la tarde, a la tarde me trató. Para entretenerme un rato, pero hay un reloj que avanza. Y el que no quiere mirarlo, hoy como nunca las horas se han pasado volando. Ya son las seis de la tarde. Los que estaban se marcharon, familiares de otro abuelo. ¿Por qué lo de él no llegaron? ¿Qué pensarán esos hijos que a su padre abandonaron? Pensarán que en esta tierra no hay nadie para juzgarlo. Por allá hay un mate frío, que espera el calor humano, como esperan las caricias. El rostro de aquel anciano. Ya son las diez de la noche, las luces se han apagado. Y en el rincón de los pies, hay un abuelo llorando. Dijeron sus compañeros, que loyeron murmurando. Domingo, Día del Padre. ¿Por qué te habrán inventado? Gracias, chévere, los amos. Gracias. Hasta siempre, gracias. Gracias, Concepción de Noruguay. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias por decirle sí a la fiesta en la playa. Y gracias por el respeto y el silencio. Gracias. Gracias. Esto va con muchas palmas. Me duele, me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mis propios sentimientos. Sé que me traiciona, sé que me traiciona una razón. Sé que soy culpable y no lo quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde. Que a veces soy un poco cruel con mi destino. Que cuando hago un poco de camino. Que cuando hago un te equivoco de camino. Que cuando hago un poco 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 de camino. Con mucho mi pena era andando lejos del pago Tanto ocurre pa' llegar a mi lado Si estaba donde nací lo que buscaba por todos La mano arriba Es solo la amistad que no se cumpla ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente Desde lo que sea tu sale cuando te sirva y nada más A nuestro bailarín Martín Viejo no va Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son pancachos y mates helados Y los dos de la humildad suena su racho para tu mar La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el que adorme ya me paga la entrega Que en mi voy a champerizar a poner mi voz La vuelta, las manos de todos arriba, las manos de todos arriba Prendenme la luz Prendenme la luz Ya que las quiero ver a todos ¡Van las manos arriba! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Me baila muy frío por mí! ¡Qué adentro, hermano! La luna es un terror que anumbra con los patadas Solo al cantor que canta con su alma Se calla en el corazón y eso me deja con su voz Cantor para cantar, si nada dicen tus versos Hay para que pasar callado en silencio Si ese silencio es un cantor lleno de música Mi pueblo es un cantor que canta la chacarada No haces cantar lo que muy dentro no sientas Cuando lo quiere escuchar ¡Cuando lo quiere escuchar! ¡Vente a mis pagos y no te amo! La vida me aumenta ¡Viste, coqueta, barbela! Cuando el ladrón me llama para la espera ¡Ven mi voy a champerizar! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias!